Hola Hola ¿Qué pasa? Lo siento, estoy confundida Ya no podemos seguir así Es mejor que quiera dejemos Adiós ¿Qué? Adiós Como quisiera Decirte cuánta falta Tú me has hecho Contarte que por más que intento Yo no puedo Borrarte de mi mente Así no más Como quisiera Decirte al oído Que te amo Cantarte esta canción Pero no puedo Tú tienes en tu corazón Alguien más Como quisiera Que tú nunca te hubieras Sido de mi lado Que esa confusión Que llegó a ti Se hubiera borrado Por cada instante Que estuvimos Enamorados Como quisiera Que estuvieras aquí Conmigo una vez más Abrazarte y besarte Abrazarte y besarte Hasta el final Que me dijeras Que tú conmigo Quieres estar Y es la poderosa 7K Y quién dijo más Como quisiera Que tú nunca te hubieras Sido de mi lado Que esa confusión Que esa confusión Que llegó a ti Hasta el final Que me dijeras Que tú conmigo Quieres estar Como quisiera Ser yo la razón Que alegre Todos tus días Que pienses Solo en mí Que me digas Que me extrañas Y que aún me amas Todavía